Bueno, el cumplimiento en datos, como lo hemos venido registrando, el cumplimiento es favorable. El ciudadano, por los datos que nos hace llegar la autoridad, está recibiendo la información que solicita. Los recursos de revisión se han ido cumpliendo, lo que el Consejo del Instituto ha venido señalando en sus diferentes resoluciones, y se han registrado un porcentaje menor de incumplimiento. Nosotros somos, en este caso, vigilantes para que el pueblo pida, y si no se le da, esa información que requiere nosotros, con una discusión que se llama Ley de Transparencia, exijamos a esa autoridad de que dé respuesta a la petición del ciudadano. El hecho de que tengamos en todas las entidades públicas más de 3.000 solicitudes, y hayamos tenido que ser poco más, alrededor de 300 recursos de revisión en el Consejo, habla de que, y de ellos solamente unos cuantos han tenido que estar sujetos a procesos penales, habla de que realmente la ley se ha cumplido, habla de que los ciudadanos hoy están más al pendiente del ejercicio del acceso a la información pública. Y me parece que estamos en un proceso de aproximación hacia la sociedad, que finalmente es el objetivo que cualquier ley, tanto en el ámbito federal como en otras entidades, ese debe ser el objetivo, lograr la aproximación o el acercamiento, en este caso, con la sociedad de Jalisco. La ley creo que tiene que ir caminando, tiene que haber algunas adaptaciones más adelante de la ley, tiene que ir formando experiencia, tiene que ir nutriéndose de todas esas experiencias de la gente y del sujeto obligado, y todo eso nos da la idea de que la ley, pues es buena, ha sido buena hasta la fecha, se está cumpliendo.